El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! 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 ocurra, y por eso precisamente estos espacios. Iba a hacer un paréntesis porque Leo ahora decía que a él cada vez le llama más la atención el tema de las emociones, pues tanto le llama la atención que lo dejó en su obra bien plasmadito, para que vayan y lo vean este jueves y este viernes allá, no nos digamos mentiras, si quieren ver la versión, la real de Leo sobre las emociones, pues vayan a ver la obra. Ustedes están invitados a que nos llamen al 268-6033, hablamos de inteligencia emocional por edades, compártanos sus preguntas, sus experiencias, que esto lo hacemos es entre todos como una familia, 268-6033, nos conectamos de una vez con nuestro video porque además creo que la educación juega un papel muy importante en este tema de la inteligencia emocional y aquí hay una opinión muy especial sobre el tema. Pues ahí está, el video con el que nos conectamos en nuestro paso a paso, ¿qué opinión tienen ustedes? ¿De acuerdo con don Guillermo? Yo voto por Guillermo, presidente. Mucho que reflexionar en nuestras palabras. Demasiado, demasiado, además muy bien dicho y con cierto grado de protesta que creo que es lo que nos hace falta porque todos hablamos pero ya no pasa nada y sí, esto tiene que cambiar pero no exigimos para nuestros hijos una educación diferente y creo que es ahí donde tenemos que pararnos. Muy buen video para comenzar nuestro tema de inteligencia emocional según las edades de los niños y ya está con nosotros nuestra vida real. Llegan a nuestro set de paso a paso Giseth, Joana Betancourt, mamá de Salome Vélez. Salome, bienvenida, ¿cómo estás? Bien. Me alegra mucho tenerte acá. ¿Cuántos años tienes, Sal? Cinco. Cinco años. ¿Dónde estudias? En Cariñositos. ¡Ay! ¡Qué bien! ¿Y la pasas bien allá? Sí. ¿Tienes muchos amigos? Sí. ¿Cuántos? No me acuerdo. ¿Cómo se llaman? Se llaman Sara, Diego y... Valentina y... ¿Te estarán viendo a esta hora? No, sí. Mándales un saludo por si acaso. Mira, allá te están viendo. Diles, hola. ¿No? ¡Tímides! ¡Tímides! Y Giseth, que además de ser mamá de Salome, pues es licenciada en educación preescolar. Entonces, bienvenida también, dice a nuestro pasapá, que además me contó Televidente de paso a paso hace mucho tiempo. Cuente a ver. Muchísimas gracias. Gracias, Moni. Gracias, Leo. Sí, encantada, pues, de este programa que siempre nos estaba facilitando las herramientas para mejorar no solamente nuestro rol como mamá y como papás o familiares o manadas cercanas, ¿cierto? Sino también para posibilitar una práctica pedagógica que nos ayude, pues, como a asumir todos los retos que vienen con todos estos pequeños. Eso de manada lo sacó de paso a paso. Sí, totalmente seguro. Emocionalmente inteligente. Muy bien. Hoy estamos aquí para hablar un poco de la inteligencia emocional según las edades de los niños. A veces hablamos esto muy genérico, pero pocas veces sabemos si los niños nacen inteligentes emocionalmente, si a partir de qué edades entonces nos toca a nosotros empezar a desarrollar, cómo, bueno, carecemos de información detallada y por eso a esto le hacemos seguimiento permanente. ¿Cómo ha sido la historia con Salomé? Yo pienso, Mónica, que donde Salomé hubiera podido nacer con un marcador, un lápiz, un pincel en la mano lo hubiera hecho. Es una niña que va completamente ligada con esta relación del arte, de la pintura, el dibujo, esta vena artística. Tal vez sea porque a mí también me apasiona muchísimo este tema, me encanta. Entonces ella al ver que yo todo el tiempo estoy en mi comedor, en mi escritorio, en algún lugar practicando todo esto, se acerca, coge todo y empieza a expresar. Pero me parece que el dibujo no solamente es una herramienta como para expresar emociones, que es lo que realmente estamos tratando el día de hoy, sino que también además de eso facilita que ellos expresen y desarrollen más la creatividad, la imaginación y en el caso particular de Salome como plasmar esas experiencias significativas que ha tenido a lo largo de la vida. ¿Sabe lo que te gusta pintar? ¿Qué te gusta cuando te sientas a pintar? ¿Qué es lo que más pintas? Carro. ¿Carros? ¿Te gustan los carros? Sí. ¿Por qué? Porque... ¿Por qué? ¿Quieres tener uno algún día? ¿Es tu sueño? Sí. ¿Sí? ¿Y cuál es tu color favorito, por ejemplo? Rosado y azul. ¿Y esos colores pintan los carros o no importan? No importa. No importa el color. Lo importante es el carro. Ella aprovecha mucho todas las experiencias como les estaba contando para transmitirle a Salome en su personalidad. Es una niña un poco como introvertida, como callada, es muy tranquila, es muy pasiva, pero me ha permitido a través de esa expresión gráfica de pronto analizar y ver otras cosas que comúnmente ella no me expresa. Yo quería preguntar eso porque además de tu experiencia como educadora en preescolar, se junta eso con el corazón de mamá. Claro, totalmente. ¿Qué has descubierto en esos dibujos especialmente? Uno cuando es maestra y tiene su niña, generalmente pienso yo en mi caso en particular que está como prevenido y espera que esas cosas que uno ve buenas en los otros niños se diga, ¿cierto? Entonces yo decía Salome va a ser una niña súper sociable, súper conversadora, se va a relacionar y mira que no, es también respetar esa personalidad, ese ritmo y ese proceso que lleva ella en su vida, pero ha sido muy bonito porque me ha enseñado muchísimas cosas y en este caso a partir de esa expresión gráfica, ¿cierto? Entonces yo me doy cuenta que ella por ejemplo hace poquito tuvo el suceso de que se cayó su primer diente, ella era calladita, muestra, 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 ay el de abajo, entonces era calladita, pero ¿qué fue? Inmediatamente fue, sacó una hoja, inclusive esta es una hoja que teníamos en el escritorio, cogió un lápiz y empezó a expresar como su ratón pérez, su vida de las dientes, allá quietecita para que la vean, eso, ahí está, esa era una carta para el ratón pérez o era un dibujo de tu diente, un dibujo, de lo que te había pasado, ¿cómo se cayó el diente? Me lo amarraron con un hilito y me lo arrancó mi mamá. ¿Y te dolió? ¿Te dolió? ¿Cómo fue? No. Parecía que... como magia, ¿cierto? No te dolió nada, la típica amarrada de la puerta o la mamá jaló? De la puerta que vuelve a la puerta. Es que amarran el hilito de la puerta y cierran la puerta. O sea, lo metenía al diente. Esa historia la cuenta más de uno. Supremamente flojo. O sea, era solamente como fue. Jalar. Entonces yo le dije aquí hay un hilito mágico y se lo puse y no alcancé ni siquiera a ponérselo porque inmediatamente salió. Ay, mami, magia. Entonces inmediatamente fue pues como a expresar su dibujo de eso, de eso que sintió que vivió en ese momento. Yo incluso le estaba proponiendo a Jacobo que amarráramos el hilito. ¿De una moto? ¿Qué? De cuca. De la amarramos la de cuca. Yo le tiro la pelota. A mí, María. No, pero, ahí se va a molar y todo. No, 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 no. Ah, ¿qué tal? Eso está ya como muy, pues, yo lo pensaría mucho más. Muy extremo, ¿cierto? Muy extremo. Sí, súper extremo. Además de su pérdida del diente, de su caída del diente, ¿qué otras cosas ha ayudado? No, pues, ha tenido asumir de pronto retos. Este día se fue, por ejemplo, con el papá al parque infantil cercano a la casa y ella siempre había querido dar la vuelta a Canela en los jaritos que encontramos como al lado de los pasamanos. Yo le dije, bueno, esa experiencia la vas a tener con tu papá porque yo he sido un poquito como más cuidadosa, como más cobarde en esos retos. Y se fue, inmediatamente llegó con el video a mostrarme que lo había logrado, empezó a expresar esa emoción y ese sentimiento o ese reto que había finalmente cumplido. Entonces, también fue pues como muy bonito. Aparte, Salome tiene un sueño en estos momentos que ha pedido desde este inicio del año. Tiene un sueño aquí en mente que cuál es ese sueño, hija? Ir a la playa. Ir a la playa. Conocer el mal. Ir a la playa. Y en este momento... ¿Y si se dibujó sobre ir a la playa? Pues, gracias a Dios hiciste cookie look. Entonces, llegó cookie look a nuestra vida, ¿cierto? A mirar que eso que estamos pensando que queremos expresarse pueda plasmar en algo que recordemos toda la vida y pues esta emoción y cuando yo le dije vas a dibujar lo que tú quieras. Sí. Inmediatamente este deseo y ese sueño de querer cumplir de ir a la playa pues se plasmó en ese dibujo. Entonces, ya ella les contará aquí qué dibujó. Cuéntanos, Salo, explícanos el dibujo. Las palmeras, la hamaca y la almohada y la cobija, el barco y el agua. La almohada y la cobija. Yo con un amiguito. La almohada y la cobija, pues yo supongo que ella como no conoce el mar... Claro. ¿Importante? Sí, ¿Importante? Sí, está la hamaca ahí a amarrar a las palmeras. Pues yo estaba haciendo un dibujo, yo quiero que Salomé lo mire a ver qué le parece. Yo estaba haciendo un dibujito ahorita al inicio del programa a ver si te gusta. Es para ti, tú lo destapas, por favor, y me dices qué te parece ese dibujo, a ver si me quedó bonito. Leo estaba súper inspirado ahora y dijo, no, yo también como que quiero participar en Cookie Look y se puso a pintar y lo empacó en ese sobre para que tú lo abrieras salvo. Vamos a ver qué hizo Leo. A ver si se dice si parece a Leo. A ver si está bonito de para mí te recibo esto. A ver. Está por la verdad que veo. ¿Cómo te parece? Porque me tomó mucho trabajo hacer ese dibujo, la verdad, me gasté como tres horas y media más o menos haciéndolo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hija? Mi dibujo. ¡Ah! Eso dibujo. Salo. ¿Qué es el ojito Leo? ¿Se parece el sueño de Leo al de Salo? A ver, miremos la muestra. Esta es. Si lo haría Leo, ¿quién hizo este dibujo? No sé. ¿Quién lo hizo allá? ¿Quién lo hizo en esa hoja? Yo. Eso y yo. Ese es mi dibujo. Ese es el dibujo de Salomea. mi Zeta, para que la puedas o el vestido, este es un vestido para las niñas es vestido, para que la puedas usar o lo puedas usar con tu sueño ahí plasmado en tu vestido hasta que se haga realidad. ¿Dónde lo ha pasado? ¿Cómo te pareció? En la playa. ¡Qué rico! ¿Y cómo se dice por ese vestido? Gracias. Gracias a Cookie Look. A Cookie Look y a ti que hiciste el diseño de tu propio vestido. Muchas gracias, Salomea. ¿Te gustó? ¿Te lo vas a estrenar? Para dormir, para ir a la playa, para ir al colegio, para ir a donde sea. ¿Tenemos fecha para ese sueño? Sí, esta semana arrancamos el lunes en la madrugada hacia la costa a vivir esta experiencia en familia. No, pues Salo, ya no lleves más ropa. Y tengo que resaltar una cosa, Leo y Moni, y es que desde el centro infantil donde ella está también nos han ayudado a alimentar esos sueños. En estos momentos están en un proyecto donde llaman mi libreta de sueños acompañado de una ludoteca cercana al centro infantil y les permiten a ellos en una libreta hecha manualmente en casa que expresen como todo, todos esos sueños, esos propósitos, esa proyección que tienen acerca de lo que van viviendo en la vida. Y ella aquí empezó a expresar no solamente su vida a la playa, que siempre lo ha tenido en mente, sino que también expresaste aquí ¿qué hija? La familia. ¿Una familia qué? Ahí está tu familia, tu papá, ¿cómo se llama tu papá? Salo. Fernando. Fernando. Y entonces, ¿qué aparece acá? ¿Una familia qué? Yo vivo y sueño una familia feliz. Yo vivo y sueño una familia feliz, ahí está. Y aquí en la playa. Entonces, muy contentos de que todo esto que estamos viviendo no solamente en la familia, no solamente se queden en ese entorno, sino que también desde el sector educativo se pueda implementar para conocer qué va más allá de lo que realmente nos muestran los niños. Y eso es lo que yo invito también como a todas las educadoras, a todas las profes, que no se queden solamente como en el hacer ese dibujo dirigido, sino que realmente aprovechen ese vehículo y ese medio de oportunidad de expresar para que vayan y visionen más allá de lo que ven simplemente cuando el niño está en el colegio y empiecen a reconocer esas cosas que están alrededor de su familia y de sus vivencias. Volteate. Moni no se aguantó las ganas de verla hasta el paseo. Pero no le quiero dañar ese peinado porque ella nos va a desfilar su sueño, ya lo tiene ahí plasmado. Muestranos. Uy, Salo. Nosotros mostrando eso teniendo aquí la modelo. Mira cómo te ves. Sí, te ve súper guapa. Con tu viaje a la playa en esta camiseta de cookie look, cuya creadora será hoy nuestra experta para aprovecharla antes de que se devuelva a Alemania que ya será muy pronto. Así que pues a ustedes por lo pronto muchísimas gracias. Que disfruten ese viaje, que se haga realidad tu sueño, que se cumplan todas sus expectativas. El mar es hermoso. Lo único que pasa cuando uno conoce el mar es que siempre quiere volver. Muchísimas gracias. Mandaremos la fotito con el vestido para allá. Así es. Aquí nos vemos. Así lo esperamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a ir al corte. Ya viene nuestra experta, la creadora de cookie look, para hablar de todo este tema de la inteligencia emocional según las edades de los niños. Hay mucho que preguntar, mucho que aprender. Aquí está el dato. Ya volvemos. Nuestro dato en paso a paso nos dice debemos saber que cuando hablamos de inteligencia emocional estamos hablando de la capacidad de conocerse a sí mismo y también de relacionarse con los demás. Es algo así como si tuviéramos dos cerebros y dos tipos de inteligencia, la racional y la emocional. Ya lo hablaremos con nuestra experta después de la pausa. Estás viendo Paso a Paso. 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 Isaac y María son nuestros modelos hoy en Mamarazzi de Paso a Paso. Ustedes pueden enviar sus videos, fotografías, grandes citas, pequeñitas a Paso a Paso arroba telemedellín.tv. Hoy hablamos de inteligencia emocional por edades. La línea está abierta 268-6033 para que nos compartan sus preguntas, sus aportes y ya está con nosotros aquí la experta en Paso a Paso. Está con nosotros Gloria Alvarado. Gloria, bienvenida de nuevo a Paso a Paso. Un gusto tenerte. Bienvenida. 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 Cito Traducción. Gloria Alvarado, fundadora de Kukiluk, máster en inteligencia emocional y comunicación no verbal, fundadora de Kukiluk en Alemania, Colombia y España, tutora pedagógica de la Escuela Estatal del Norte de la ciudad de Forzheim, Stratzuhendring, Burgertragen, Struhenburg, Bergen y Heigen. Forzheim, Forzheim. Un Stratzuhendring. Debe ser. ¿Es el trabalengo si quiere decir para tener cupo en esta escuela? ¿Cómo es la cosa? Bienvenida, Gloria. Muchas gracias. ¿Cómo se dice? Bienvenida. Le acabé de enseñar. No, yo no me ha entrado el inglés, me ha entrado el alemán. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Igual es de las pocas palabras que me ha ocurrido. No, yo por no corcharle, yo no voy a dejar solo el saludo ahí. Muy bien, Gloria está con nosotros, es una experta en inteligencia emocional, tiene todas estas capacitaciones a lo largo de su carrera, se ha formado en Alemania, vive en Alemania, está por estos días en la ciudad, la tuvimos recientemente también en el programa, pero hoy vuelve, además, con regalos para los televidentes, fue un éxito esa publicación que hicimos de Cookie Look y esta vez Gloria quiere regalar por el día del padre, pilas, pues. A ver, a ver. Por el día del padre. Atentos. Dos kits, ¿sí? Para que el hijo le diseñe la camiseta al papá, pero la misma camiseta la va a tener el hijo. Ah, súper. Es decir, pueden salir igualitos con estos diseños hermosos hechos por el niño y finalmente hechos realidad por Cookie Look. Entonces, el niño va a diseñar la camiseta y llegan dos, una para el papá y otra para el niño. ¿Qué deben hacer? Como aquí funcionan trancaditos. Toca... No, vale, vamos a estimularlos pidiendo que nos envíen al correo. Grandes citas pequeñitas y sobre todo muy chéveres si son relacionadas con el día del padre, por ejemplo, con una celebración. Están en vacaciones, hay muchas cosas que surgen en un día de vacaciones. Entonces, queremos llenar ese correo de grandes citas pequeñitas para que ustedes participen por la entrega de este regalazo. Esas grandes citas pequeñitas son sin duda una gran representación de la inteligencia emocional de los hijos. Ojalá todos tuviéramos la disciplina de irlas anotando, no solo para enviarlas a paso a paso, sino para guardarlas en una libretica, porque cuando están grandes no saben lo que disfrutan de leer ese contenido que producían cuando estaban pequeños. Entonces, ahí les dejamos la inquietud del concurso para que escriban. ya le pasamos los datos de los ganadores a Gloria para que se pongan en contacto, envíen las tallas y puedan recibir el paquete. Y también esperamos que nos sigan en las redes sociales para nosotros también hacerse bien. arroba cookie look. Ahí estarán, en Instagram, en Facebook. También estamos en Facebook. ¿Cookie look igual? Igual. Ok, muy bien. Ya lo vamos a ir poniendo en la pantalla para que se peguen de esta red y quienes no ganen además puedan enviar a hacer estos diseños de los hijos, que es una cosa que me parece absolutamente espectacular, que ellos puedan tener una camiseta diseñada por ellos mismos y darse cuenta de lo que son capaces. Ahora sí, Gloria, bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo a este espacio tan proactivo y tan bueno para los papás y para mucha gente en Medellín. Hoy hablamos de la inteligencia emocional por edades y veíamos una definición muy rápida en el dato de lo que es inteligencia emocional que tiene que ver con el arte, porque eso es todo un arte de autoconocerse. ¿Qué es realmente la inteligencia emocional? Una definición muy básica como para que lo podamos manejar es cómo podemos gestionar nuestras propias emociones y también gestionar las emociones con el otro para tener relaciones productivas y respetuosas, ¿no es cierto? Entonces, cómo podemos gestionar nuestras emociones y también las que se generan a través del entorno, y sea del entorno normal o de la relación con otras personas. Eso es básicamente como lo que es la inteligencia emocional. ¿Por qué ha tomado tanta fuerza últimamente? Yo decía ahora, no es que sea una moda, sino que los estudios realmente le han apuntado a esa como la base de la educación. Creo porque cada vez es más evidente ver que la inteligencia cognitiva no lo resuelve todo. Entonces, tenemos personas que pueden ser con un nivel cognitivo muy desarrollado, pero que a nivel de competencias emocionales tienen demasiadas carencias. Entonces, les da dificultad trabajar en equipo, les da dificultad entender las situaciones de los otros. Entonces, cuando se empiezan a detectar esas falencias, dicen, aquí la educación tradicional no está llenando esos vacíos que la gente realmente requiere para la vida, ¿no es cierto? Porque no solamente para el trabajo, sino también para las familias, por ejemplo, como es necesario que los papás sean cada vez más empáticos con el proceso propio de los niños en su desarrollo, por ejemplo. Entonces, es mucho más notorio cada vez que se requiere no solamente formación cognitiva y racional, sino que también se requiere de una formación emocional. Hay muchas preguntas, pero vamos a darle paso a nuestra televidente, Liliana, está ahí en la línea 268-6033, mamá de Juan Diego, Liliana, bienvenida, ¿cómo estás? Escúchanos, Liliana, por favor, por el teléfono y le bajas volumen a tu televisor. Buenas tardes, Leo, ¿cómo estás? Muy bien, contentos de oírte, Liliana. Liliana, pues primero que todo para felicitarlos por su excelente programa, los estoy llamando desde Barranca Bermeja, Santander. Súper, qué bueno. Una seguidora más, porque siento que día a día nos fortalecen en este largo caminar de ser formadores como padres, no nos la sabemos todas. Soy una seguidora de Cuquilú, soy docente por amor y por pasión. Entonces, eso hace, sobre todo este tema, me llama la atención porque con mi hijo he tenido que trabajar mucho lo de educación, lo de la educación emocional y cómo integrar eso en la institución y cómo eso puede beneficiar a otros niños y a otros papás porque no todas nos la sabemos. Entonces, aprovechar que Gloria está ahí es como para que nos brinden esas pautas de cómo podemos gestionar desde la institución, como institución, pues es obvio desde la casa también, pero de la institución educativa, como qué aporte nosotros podemos brindarle a los niños y a los papás como para hablar el mismo idioma en beneficio de quién, de ese ser que tanto amamos. Entonces, es como esas pautas, eso del diseño de la camisa me parece espectacular. Mi hijo me dice, mami, yo voy a diseñar una camisa para todo el mundo, hasta para la mascota. Entonces, es como motivante ver a uno, hombre, aquí estamos haciendo algo y estamos logrando algo y cómo estos aportes nos nutren y nos fortalecen día a día en esta ardua labor que tenemos. Entonces, de antemano, pues felicitarlos por esto porque es un programa que yo siempre, yo acá en Barranca digo, ojalá tuviéramos una primera dama como la de Medellín. Toda esa cantidad de actividades que organizan, toda esa cantidad de conferencias, yo quisiera ir, mi hijo lloró porque no lo lleva a Medellín a lo del día del juego. Papi, no podemos, se nos cruzaron una cantidad de cosas, pero él estaba empecinado en que lo lleváramos a Medellín al día del juego. Entonces, mire cómo se fortalecen muchas estrategias, muchas cosas para trabajar en beneficio de su niñe que tanto lo necesita con tantos contextos como estamos tan contaminados en estos momentos. Entonces, agradecer de verdad que nos den esas estrategias, esas cosas para salir adelante. a ti. Ok, Liliana, gracias por ese testimonio tan emotivo, seguidora de Kukiluk, ya quiere camisa para toda la familia y bueno, de eso se trata y eso es justamente lo que vamos a empezar a desarrollar acá con Gloria. Lo primero para hablar de las emociones y de la inteligencia emocional, según la de los niños, es preguntar si todos nacemos con emociones, si las emociones se desarrollan y cuál es la diferencia o en qué momento se juntan la inteligencia emocional y las emociones o si son la misma cosa o cómo se la llevan la una con la otra. Bueno, entonces, para empezar a contestar, lo que está comprobado es que el niño nace con un pool de emociones básicas, o sea, ya desde el nacimiento incluso, pues hay estudios que dicen que incluso los bebecitos en el vientre ya se emocionan, ¿no es cierto? Entonces, pero si habláramos como de este tema por edades, lo que sí hay que decir es que cuando el niño nace ya viene con esas emociones básicas que son la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, el asco y la sorpresa. Entonces, esas seis emociones básicas son las que, digamos, que se pueden evidenciar desde el nacimiento y esas emociones se van a ir, digamos, que perfilando en el transcurso del desarrollo psicoafectivo del niño. Entonces, si quieres, empezamos ya con las etapas y a tocar el tema. por cada uno. Entonces, empecemos con la primera, Piaget, que es uno de los precursores de todo el tema del desarrollo psicoafectivo, plantea que hay cuatro etapas y esas cuatro etapas, tres de ellas se desarrollan en la primera infancia que es de cero a once años. Entonces, de cero a 24 meses, en la etapa del bebecito, que ya tiene esas seis emociones básicas, el niño se mueve más por instintos, por todo el tema de las reacciones básicas, ¿no es cierto? Y las emociones en ellos son evidentes en dos de los tres componentes que tienen las emociones. Las emociones tienen componente neurofisiológico, tienen un componente comportamental y un componente cognitivo. El componente cognitivo un bebecito no lo tiene, pero el neurofisiológico que es, por ejemplo, cuando sentimos taquicardia ante el miedo, cuando empezamos a sudar, ese componente neurofisiológico lo tienen los bebés y las mamás los podemos ver en el desarrollo del niño. El componente comportamental tiene que ver con toda la comunicación no verbal de las emociones que también está evidente en los niños, o sea, el niño, por ejemplo, que está aprendiendo a gatear o aprendiendo a caminar, cuando siente que falsea podemos ver, por ejemplo, en ellos el miedo o cuando se acercan objetos extraños que no les son conocidos también podemos ver en ellos todo ese tema de la sorpresa, incluso también podemos ver la alegría cuando se conecta con sus familiares cercanos. Entonces, hay más que evidencia que esas emociones están presentes desde el nacimiento. Ahora, ¿cómo trabajar la inteligencia emocional y las competencias emocionales en esa edad de 0 a 24 meses? Pues ellos no tienen recursos porque apenas están empezando a conectarse con ellos mismos y con el mundo, pero ahí es el rol de los papás. ¿Cómo nosotros empezamos desde esa primera etapa a apoyarles el desarrollo de las competencias? Y es, nombrando las emociones por su nombre. Cuando el niño se enoja, amor, estás enojado. Esa no es la manera de cómo reaccionar. Así nosotros estemos pensando que él no entiende, está ya recibiendo de alguna manera la información para que cuando salga de esa etapa tenga mayor facilidad de hablar del enojo, por ejemplo. Entonces, podríamos decir más o menos que las emociones están muy representadas en los sentimientos, pues los sentimientos las expresan más o menos. No. ¿Cuál es la diferencia? Una cosa son las emociones y otra cosa son los sentimientos. Y esto normalmente es el primer paso para educar emocionalmente a la gente. ¿Por qué? Porque una emoción se diferencia del sentimiento porque la emoción son, digamos, más, son comportamientos mucho más pasajeros, son de corta duración. Cuando ya esto se vuelve en un comportamiento repetitivo o en un estado corporal perdudo estamos hablando de sentimientos. Entonces, te voy a poner un ejemplo, la alegría. La alegría es una emoción. Entonces, a usted alegra algo puntual. Me alegra cuando mi niño me trae esporádicamente un regalo. Eso me causa alegría. Pero otra cosa es el amor. El amor es un sentimiento que requiere, que se soporta en la emoción de la alegría, posiblemente es así, pero que requiere un proceso cognitivo mucho más elaborado. El contraparte, la ira. Un niño puede estar enojado, puede estar iracundo, pero cuando esa ira se convierte en rencor, entonces ya no estamos hablando de una emoción, sino de un sentimiento. Porque ya he hecho un proceso cognitivo de mucho tiempo, o sea, ya estamos hablando del tiempo de duración de esa emoción, es perdurable y se convierte en un sentimiento. Pero entonces, el sentimiento puede ser la manera en la que gestionamos esa emoción. O sea, yo la gestiono a través del rencor, que no está bien gestionada, pero es la manera de gestionarla, o yo la gestiono, gestiono ese amor a través de la alegría en un determinado momento, pues es lo que nos produce la emoción realmente. una emoción que se soporta en el tiempo o que es repetitiva se convierte en un sentimiento. Y los sentimientos resultan ser evidencia de una buena o mala gestión. Y la decisión que tomamos con esas emociones, acertada o no acertada, es lo que nos da indicios de nuestra inteligencia emocional, de nuestro grado de inteligencia emocional. Sí, cuando yo ante un conflicto, ante mi hijo, logro mantener la calma, logro decir, esto no lo puedo manejar, incluso cuando huyo de la situación, es parte de la gestión, porque es que gestionar la emoción a veces implica la huida y es normal. O sea, cuando, por ejemplo, mi bebé me exaspera y yo ya siento que mi nivel de límite está llegando, una gestión emocional acertada es decirle al papá, ven y retoma tú esto porque se me puede salir de las manos. Pues ahí se los dejo. Sí, y eso es igual de válido. Pero a veces es lo más sano, sí, eso no es... Sí, es igual de válido. Yo en este caso... Hay muchos que en esa huida van por la leche y nunca vuelven. Puede ser. En realidad, yo lo que digo es que es muy legítimo tener enojo, ¿no es cierto? Pero lo que no es legítimo es ir a la pela o ir a tener contacto físico agresivo con el menor. Inteligencia emocional nula. Nula. ¿Qué es eso? Nula. Y recurrir a la pela es una inteligencia emocional nula. sí. Entonces, autorregularse es cómo entonces yo logro gestionar mi enojo en esa etapa de 0 a 24 cuando los bebecitos, por ejemplo, a través del llanto nos desesperan o nos estresan. Sin embargo, cuando el niño pela, que ya vamos a ir a la siguiente etapa, no es una inteligencia emocional nula, es una inteligencia emocional en desarrollo, ¿no? Y ahí entramos nosotros a elaborar y a conducir por donde es, o sea, no es la manera. No es la manera. O sea, de 0 a 24 tocar a un niño no es la manera, ni lo será tampoco en la de 2 a 6, ni de 6 en adelante, ni nunca, o sea... Pero me refiero a que ahí es labor nuestra, no de ellos descubrirla. ¿Cuándo el niño pega? Un bebé, ay, cómo estás de lindo y le hace toda la gesticulación de la alegría. Ellos van aprendiendo toda esa expresión emocional no verbal a partir de la imitación. Vamos a la línea. Está Alicia, mamá de Esteban y de Santiago. Alicia, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, te escuchamos adelante. ¿Cuál es tu pregunta o tu experiencia? Estoy un poquito afectada en la garganta, ustedes me escucho rara. Somos dos, somos dos. Te escuchamos, todos estamos iguales, tranquilos. Bueno, no, primero felicitarlos por el programa, ahorita me estoy educando como educadora en la atención a primera infancia y me encanta, pues, de cierta manera ustedes me están ayudando a formarme. Qué bueno. Con esto de la atención a primera infancia, esto de la educación emocional también es mucho y más que tengo dos hijos que se van de cinco que es una, como dicen por ahí, una papeleta y Santiago de diez que es el polo opuesto. Entonces, hay que aprender a manejarlo diferente. Muy bien, pues, gracias Alicia por estar conectada. Esperamos que este contenido te sea, pues, bastante útil. Eso sí, ojo con lo de las etiquetas porque entre más papeleta le diga, más se le prende. Una pila. Sí, es un niño bastante inquieto con mucha energía y bien, y ahí lo vamos ayudando a desarrollarse emocionalmente. Adicionalmente. Avancemos. Bueno, en esa etapa, ellos no se pueden autorregular, ¿no es cierto? Pero entonces, el rol del papá es, uno empieza a conocer a sus hijos. Mi hijo es muy auditivo, entonces, si está desesperado, ¿cómo lo calmo? ¿Cómo lo llevo a la calma? Mi hijo es muy visual, ¿cómo lo llevo a la calma? Es como ponerle a los niños, aunque sean tan pequeñitos, herramientas para que puedan ir regulando esas emociones, placenteras o no placenteras. Etapa número uno, ¿cierto? Etapa número uno, muy bien. Dejémosla ahí entonces para que vamos al corte y regresemos y llevemos de corrido las siguientes etapas. Nos vamos con el dato a este corte, pero ya regresamos. Nuestro dato dice, la capacidad intelectual sola nunca ha sido garantía de éxito. Hemos visto cantidad de ejemplos en la historia, genios como Einstein, Beethoven, muchos que nunca fueron felices y además su vida emocional era un caos total. A ellos les faltaba inteligencia emocional. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí aparece ya el elemento cognitivo Claro, porque ya los niños de 2 a 6 Empiezan a manejar la representación espacial A través del grafo Como Salomé que dibuja todo lo que siente Y el lenguaje Entonces digamos que el lenguaje Y toda la representación gráfica Se vuelven elementos para que ellos Expresen ya de forma autónoma Por ejemplo Sus emociones Por ejemplo Este es un ejemplo, ¿cierto? Sí, este es un ejemplo Seis años Esta es Lía Sofía con seis años Que dibujó en Cookie Look La pérdida de su mascota Entonces fue un momento emocional Muy especial para ella Porque venía de un duelo De haber perdido a su mascota Y lo tomó como inspiración Para hacer su diseño Y cuando ella recibe la prenda En su casa Pues modula O gestiona esa emoción de duelo A una emoción de alegría Porque siente que a través de este diseño Esta mascotica va a permanecer con ella Brown era el nombre de esta mascota Entonces esta es la labor que hacemos con Cookie Look Como facilitamos la gestión emocional De los niños a través del arte Muy bien Bueno, esta es una Entonces es súper importante Digamos que esta etapa Porque a nivel del dibujo y del lenguaje Ellos empiezan a ser un poquito más autónomos Para expresar las emociones Para reconocerlas Y también No solamente eso Sino que empieza a Digamos que A ampliarse Los ámbitos en los que ellos se desenvuelven Entonces empiezan a ir al colegio Los amiguitos del vecindario Los del grupo de guitarra O los de natación Que se yo Entonces digamos que el niño empieza a socializar Mucho más Y eso le da cabida A que él requiera Gestionar sus emociones también con el otro Porque hasta aquí Hasta 0.24 Es casita y familia ¿No es cierto? Pero ya de dos a seis años Ya ese contexto se les amplía Y entonces tenemos más recursos Para trabajar con los niños Desde aquí es supremamente importante Desarrollar las cinco competencias Que me gustaría nombrarlas de nuevo La autoconciencia Que tiene que ver con Saber reconocer las emociones Darles el nombre Y saber identificar Qué comportamientos surgen No más tengo rabia Exacto Tengo rabia Porque tienes rabia Es que le quiero pegar O es que me tiemblan las manos O sea Cómo les ayudamos también A que ellos asocien El tener rabia A qué comportamientos Puede leer en su cuerpo Una sensación corporal Exacto Sensación corporal Y eso es autoconciencia El tema de la autoestima También es supremamente fundamental Trabajar en estas edades Porque cuando un niño Tiene una autoestima Bien fundamentada Le sirve de colchoncito Para cuando él se siente mal ¿No es cierto? Cuando experimenta Emociones displacenteras Entonces Cómo ese bebé O cómo ese niño Ya en esa edad de dos a seis Puede utilizar Esas herramientas Como la autoestima Para también tener Un soporte Para manejar Sus situaciones De conflicto Entonces Tenemos la autoconciencia Tenemos la autorregulación Que también es muy importante Y aquí sí podemos empezar A manejar estrategias Con los niños Tienes mucha rabia Entonces ¿Por qué no te vas Un ratico Y buscas un espacio De calma? O si tienen un hobby Como Miguel Ángel En el programa anterior Ve a tocar el instrumento Que él ha utilizado Para regular ¿No es cierto? Entonces ¿Cómo empezamos también A dar esas herramientas Para que ellos empiecen A gestionar Esas emociones Que se les van presentando? La autorregulación Y la confianza En sí mismos Que era la autoestima Que les contaba Bueno Tenemos la automotivación Que es también Cómo aprovechar Esas emociones De alegría Y de confort Para que ellos también Se enfoquen En sus objetivos Se enfoquen En sus sueños Por ejemplo Salomé Tiene un sueño Para cumplir Y eso le da alegría Entonces Cómo esa alegría La lleva también A visualizar desde ya El cumplimiento De ese sueño Y con ese sueño Pueden surgir Otro tipo de sueños ¿No es cierto? Que también Cómo utilizar la alegría Que le genera un sueño A un niño Para que también Se enfoque A hacer lo que tiene que hacer Para cumplir el sueño Bueno Y ya vamos A las competencias Que tienen que ver Con los otros Que son La empatía Es cómo yo puedo Interiorizar Desde mi estado personal El estado del otro Cómo puedo ser empático Con el otro Cómo puedo leer Que mi amiguito Del colegio Está triste Porque algo pasó En su casa Posiblemente Y yo me enteré Entonces Cómo los niños Empiezan a desarrollar La empatía A través de esos Contextos sociales Que ya son más amplios Para él Y las habilidades sociales Es cómo el niño Empieza a trabajar En equipo Y aquí Cuando hablo De trabajar en equipo Me gustaría también Enfatizar que Los papás Somos muy dados A querer que Nuestros hijos Sean siempre líderes ¿No es cierto? Y que sean los que Mandan la parada Pero de alguna manera También deberíamos educar Para que sean Buenos colaboradores ¿Por qué? Porque no todo En la vida Está hecho Para que el niño Llegue a ser líder En todos los contextos De su vida Entonces también Cómo saber colaborar Desde ese rol Gloria Pero pregunto Porque lo decía Al principio Esos rasgos De la personalidad De un niño Que sea muy líder O que por el contrario Sean muy tímidos Pueden revertirse Pueden mejorarse Potencializarse A través de esa Inteligencia emocional Lo que pasa es que El tema de las emociones También está modulado Por el tema De los temperamentos Que es un capítulo Bien amplio Que se podría mirar Pero si yo tengo Un niño Por ejemplo Que es muy líder Posiblemente Tiene una mezcla De temperamentos Entre colérico Y sanguíneo Quiere decir Que es un niño Que tiene Por naturaleza Unas condiciones Dadas Para que maneje Sus ambientes sociales Y para que dirija Equipos O sea Ese temperamento Viene en el mismo Que nos entregaron Con la emoción En el ADN Eso está ahí Inmerso Entonces eso Hace que también Modulen los roles De los niños Cuando se enfrentan A situaciones de trabajo En equipo Pero yo pienso Que como papás Estamos dados Que aunque un niño Tuviera los roles Para manejar El liderazgo También le enseñemos Que cuando no le toque Ser líder También sea un buen Colaborador Bueno Esas son como Las cinco competencias Y esta es la edad De dos a seis Donde más se trabajan Luego viene De siete a once Que es la última etapa Donde ya viene El tema De la colaboración Y el tema De los juicios morales Y el tema De todo el trabajo De la justicia Cuando ellos Hacen valoraciones Morales Sobre las situaciones Esto es bueno Esto es malo Esto lo debo hacer Esto no Y también Ahí tenemos un rol Como papás Para hacer Básicamente Esas son como Las tres etapas A grosso modo De cómo se desarrollan Las emociones En los niños ¿Qué pasa Con los que Superamos los once Y estamos como En desarrollo? Bueno Lo bueno de este cuento Es que aunque Lo separemos Por etapas Y por edades No quiere decir No quiere decir Que sea un proceso Lineal Continuo Y que no tenga Reversa El niño Que no aprendió Competencias emocionales De dos a seis Que son Digamos Es donde más Trabajo hay que hacer Posiblemente Hay como Volver a retomar El niño Para que Aprenda A reconocer Sus emociones A gestionarla A tener mecanismos Para gestionar Esa emoción O sea Nunca es tarde Incluso para los papás A mí me dicen Ah no Es que yo ya no me eduqué Así Yo ya no tengo remedio Usted sí tiene remedio Y lo debería tener Porque tiene hijos Entonces en la medida En que los papás Se trabajen también En su propia Inteligencia emocional Estoy segura De que los niños Tendrán mayores recursos Para trabajar Trabajar la inteligencia Emocional de los hijos O en el desarrollo De la inteligencia Emocional de los hijos ¿Puede ser Una terapia Una autoterapia De desarrollo propio De la inteligencia emocional? Si existe la motivación De que yo a mi hijo Le quiero dar Educación emocional Esa misma motivación Debe servir Para que yo me eduque Emocionalmente En el camino Y lo puedo hacer En alterno Pues O sea Educar a mi hijo Emocionalmente Y también Eso exige Que yo me reeduque Pero es necesario Hacerlo digamos En momentos En los que no nos veamos En una situación específica Porque es que Todo esto siempre sale Es cuando uno está En un momento De euforia De estrés O de no Donde a uno Se le olvida eso ¿Cierto? Y uno dice Ay si lo hubiera No Mi recomendación Es ser proactivos En la educación emocional Y no esperar Situaciones críticas Para retomar el tema Y todo esto Se puede hacer también Desde la casa Y desde lo simple Pues o sea Yo quisiera Que los papás Se replantearan Que no necesitan Herramientas Muy sofisticadas Para trabajar esto El tema Del juego simbólico En la casa Yo traje por ejemplo Esto Este jueguito de títeres Que sirve mucho Para cualquier edad Y que puede servir Para crear diálogos Con los niños ¿No es cierto? Los animalitos en la jungla Y como los animales Pueden crear diálogos Y generar todo un tema De educación emocional De que debo hacer Si el tigre se enfada Que debo hacer Si este está muy inquieto Y está feliz ¿No es cierto? Entonces Como con herramientas Tan básicas En la casa Lo podemos hacer Con la música En Youtube Hoy hay muchos recursos Que podemos incluir El jueves tenemos Este programa Gestión de emociones A través de la música Con Yomu Es un programa Hermosísimo Que vamos a tener acá Para que lo conozcamos Y mañana justamente Vamos a hablar De la interpretación De los dibujos De los niños Que pasa con sus trazos Con sus colores Como abordan El tamaño De los personajes Si sustituyen O si por el contrario Ahuyentan del dibujo A uno de los personajes De la familia En fin Este dibujo es de Sara Su familia me imagino Si esta es la familia De Sara En Cookie Look Entonces lo que facilitamos Es una de esas herramientas Básicas que se pueden hacer En la casa O sea porque Cookie Está pensado Para que sea desarrollado En la casa Con los papás Y que llegue La prenda a la casa O sea que sea Un trabajo de familia Sara ha dibujado La familia Yo lo voy a poner acá Y traje solamente El vestido Pero en realidad Sara dibujó La familia Para ella Y para su hermanita De dos años Entonces es una cosa Súper linda A ver que Hay todo este tipo De desarrollos Hay otras prendas De las cuales También quisiera hablar Rápidamente Para que vean Los temas Que se van apareciendo Este es un niño Fernando Fernando tiene seis añitos Y Fernando dibuja Estos personajes Y cuando a Fernando Se le pregunta ¿Por qué lo hace? Se dice Porque es que yo soy Superman Y entonces Si uno detalla El dibujo de Superman Que seguramente Mañana van a dar Más información De esto Vamos a ver Que ese personaje Está sonriente Tiene una proporción De la cara Mucho mayor Respecto a los otros Dos personajes Y tiene toda la parte Del pecho Que es el ego Y la personalidad Que eso sí lo sé yo Desde la comunicación No verbal Muy bien desarrollada Entonces realmente Si yo veo esta obra Y escucho lo que dice Fernando Yo le creo Porque es que Esa es la forma Como él se representa Él se cree Un superhéroe Y él es Superman Entonces este tipo De prendas Es dirigido Hacia la autoestima Por ejemplo Como Fernando Desarrolla la autoestima A través de esto Esto es otra Nos queda tiempo Para la última Ay, ay, ay Entonces hablemos De esta que me gustaría Mucho más Mucho más bonita ¿Tú qué dices? ¿Qué es esto? Un gato corny Es un gato corny Ah, lo leyó Trampa, trampa No, no, no Juro que no Juro que no ¿A dónde dice? Bueno, la historia de esto Es que Susana empieza A dibujar ¿No es cierto? Y en el proceso creativo La mamá le pregunta Hija, ¿estás haciendo Un unicornio? Y dice No, mamá A mí me gustan Son los gaticornios Porque a mí me gustan Son los gatos Un gataladro Un gataladro Entonces es ver Cómo la lógica De los niños Y la creatividad Se refuerza En este tipo de actividades Cuando ellos crean conceptos Y se creen cosas diferentes Aquí tengo Además de vestidos Y camisetas También tenemos Los delantales Para la alimentación Complementaria Para la escuela Por ejemplo Para las clases de artísticas Que también pueden ser diseñables Jacobo tiene uno en proceso Ya hay dos camisetas En proceso Una de Florencia Una de Jacobo Un delantal Bueno Y estas prendas Llegan en este empaque Que también es parte De todo el simbolismo Y es que llega A nombre de los niños Y llega a la casa Entonces ¿Por qué no me ayudas Y me destapas Para mí también hay sorpresas Rápido 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 Se nos acabó el tiempo Y yo ya les estaba Aquí chicaneando Esperando Me ha preguntado 500 veces Que esto cuando llega Y llegó Y llegó Y llegó Genial La camiseta de Haku Esta fue la de Haku Divina Muchísimas gracias Ahí les queda Ahí les antoja Les vamos a poner también En Instagram Una imagen de Cookie Look Para que abajito Encuentren las instrucciones De cómo participar Por los kits Que nos ha traído Eso sí Grandes citas Al correo Paso a paso Arroba telemedellín.tv Chao, chao Glorilla Chao Feliz viaje Que vuelvas Queremos comunicación no verbal Tantos temas Aquí te esperamos ¿Cómo se dice que vuelva en alemán? Bisbal 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 Baja pronto Sí Chao, chao Nos vemos Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Tschüss Tschüss Chau 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 Gracias.